Desafío Empresarial Y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Bienvenidos a una nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa en el que cada viernes abordamos este maravilloso mundo de la empresa y que va dirigido a empresarios, emprendedores, directivos, profesionales y cualquier persona que tenga curiosidad en este maravilloso mundo. Como siempre, damos en primer lugar la bienvenida a nuestras emisoras amigas que están emitiendo este programa ahora mismo a través de ondas de FM. Y en este episodio damos la bienvenida especialmente a Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duero de Tordesillas, Turia 78 de Valencia y Radio Sierra de Guadarrama en Madrid. Comenzamos hoy el programa con los interesantes resultados de un informe publicado esta semana por el Fondo Monetario Internacional. Según este informe, en 2028 el poder económico del mundo estará en manos asiáticas. Cuatro de los seis países con mayor PIB serían asiáticos. De esta forma se desplazan las economías avanzadas europeas, excepto la alemana, a puestos inferiores. Según la clasificación mundial de países de estatista, el ranking de las diez naciones que conformarán las principales economías del mundo en 2028 son China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Indonesia, Rusia, Brasil, Francia y Reino Unido. Desde los años 90, China e India han hecho la tarea en lo que respecta a su crecimiento económico y proyectan presencia en el grupo de las diez en las primeras posiciones. A este grupo ingresa también Indonesia y se espera que alcance el puesto número seis en 2028. En cuanto a Japón, las previsiones indican que se aferraría al cuarto puesto, mientras que Rusia descendería al séptimo. La creciente clase media asiática es una de las razones de este cambio en el PIB que se está produciendo en todo el continente. Se espera que Indonesia, junto con Filipinas y Malasia, aumenten considerablemente su población activa en los próximos años, lo que sin duda contribuirá a un incremento de la renta media disponible. ¿Y cuál es la situación europea? Pues según el informe del FMI, solo tres países europeos estarían entre las diez primeras potencias económicas del mundo en 2028. Según las proyecciones de la organización financiera, se espera que Alemania se mantenga en el quinto lugar, mientras que Francia y el Reino Unido ocuparían el noveno y el décimo lugar, justo detrás de Brasil. Bueno, ¿y a todo esto qué se prevé para España? Pues en el caso español también se espera, es una buena noticia, un dato que nos sitúa como líderes. En el caso español se espera que el déficit de nuestro país sea el mayor de las grandes economías europeas, al menos hasta 2028. Así, el FMI estima que, en promedio, el déficit nacional de España se situará en el 6% entre 2020 y 2028, un desequilibrio presupuestario negativo siete décimas superior a la media de todas las economías desarrolladas. Y la posición del ranking no la he encontrado en la noticia de referencia, con lo cual no la puedo dar. En fin, menos mal que ahora, este año, con las elecciones que hay, además varias, en varias ocasiones, pues todo se va a arreglar, con lo cual estaremos muy, muy, muy atentos. Bueno, empezamos ahora con nuestro programa realmente y con lo que nos gusta, que es, bueno, pues arrojar un poco de savia nueva, de luz y de creatividad a este mundo de la empresa y fomentando siempre la innovación y el intercambio de ideas. Hoy contamos en el estudio para ello con dos invitados de lujo, como cada viernes. Tenemos en primer lugar a nuestra querida Isabel Sousa, directora del Instituto de Neurocoaching. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo muy zen. ¿Vienes muy zen hoy? Sí, vengo muy zen. Bueno, bueno, fíjate que me pillas a mí que hoy estoy un poco alterado, pero bueno, bien, bien. Tienes muy buen contraste. Sí, no, seguro que aprendo algo, ¿eh? Para relajarme, pero bueno. Y tenemos también a José Manuel López, director de Hav7 Solutions. José Manuel Ramos, perdón, no López. El director de Hav7 Solutions. Es la primera vez que le veo, ¿no? Y por eso, bueno, te he llamado López. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buena, José Ramón. Encantado de volver a verte. Muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Bueno, ya sin más, vamos a comenzar con nuestra primera sección, que es la sección Aula Empresarial. Asegurar la competencia profesional para desarrollar una actividad concreta es la finalidad de la formación y es la finalidad del sistema educativo. Sin embargo, muchas veces te encuentras personas que cuentan con un título formativo en una disciplina determinada y, sin embargo, pues no desempeñan la tarea adecuadamente. Ya sabemos que la experiencia tras la formación es muchas veces lo que te permite desarrollar la pericia. Sin embargo, lo cierto es que, desde mi punto de vista, una parte del problema se encuentra en la forma en la que se evalúa la formación y se evalúa la eficacia y en la que se decide si alguien está capacitado o no tras haber pasado por el sistema educativo o por la formación. Tradicionalmente, en todos los sistemas educativos, desde la educación primaria hasta la educación superior, evaluar la competencia se ha basado en un examen de conocimientos en el que tú memorizas, apruebas y alguien te pone el sello de que estás capacitado para ejercer. Y nada más lejos de la realidad. Se trata de un método, desde mi punto de vista, a todas luces, obsoleto de evaluación, que no contribuye a acercar la demanda del mercado a la oferta educativa o al contrario. Es necesario buscar alternativas para evaluar la competencia y para evaluar la eficacia de un proyecto formativo. Y de esto, precisamente, vamos a hablar hoy con José Manuel Ramos, que es nuestro primer invitado. José Manuel es socio fundador de Hub 7 Solutions. Lleva más de 20 años de experiencia como consultor de soluciones funcionales y tecnológicas en el ámbito de la gestión de personas. Aunque se formó como ingeniero informático, siempre le interesó más trabajar con y para las personas, lo que le llevó a hacer un máster en dirección de recursos humanos y a trabajar con empresas de distintos sectores. Su experiencia le llevó a crear Hub 7 Solutions, centrado en el desarrollo del talento en las organizaciones, ya que las personas son los impulsores de los resultados de las empresas. De una manera innovadora y colaborativa, mediante contenidos, herramientas y metodologías impactantes, ayudan a alinear a los equipos y aceleran la obtención de resultados estratégicos. Su lema, talento más tecnología, igual acelera resultados. Muy buenos días, ahora sí. ¿Qué tal, José Manuel Ramos? Muy buenas, José Ramón. Bien, bien, bien. Encantado, como te decía. Pues nada, muchísimas gracias y vamos al tema. Lo primero es, te voy a lanzar también una pregunta genérica y acorde con la introducción que yo he hecho. ¿Qué opinas sobre el sistema tradicional de evaluación de la competencia, de evaluación de la eficacia y de la formación? Pues, como bien has dicho, que es un modelo totalmente obsoleto. Y mira que lo vivo en casa porque mi mujer es profesora de secundaria y como tengo dos niños que también están ahora en pleno sistema educativo, pues he vivido todo el proceso en el que ellos están sumergidos. Y lo contrasto con la manera en la que nosotros hacemos las cosas en las organizaciones y, ostras, hay un abismo de una distancia enorme porque, efectivamente, las empresas, cuando forman, la manera de formarse actualmente no es solo para saber, es para saber hacer. Entonces, el saber solamente, el conocimiento por el conocimiento solo no basta y es la manera en la que hasta ahora se ha estado evaluando. Entonces, los modelos tradicionales de evaluación se nos quedan cortos en la sociedad actual. Que sigamos evaluando a nuestros alumnos o a nuestros estudiantes por el conocimiento que tienen de las cosas no aporta gran cosa porque no nos asegura que sepan aplicarlo, que es lo que realmente se nos pide. Y, claro, la pregunta clave aquí es eso que parece bastante lógico y si lo piensas muy poquito, dices, bueno, pues puede tener sentido. ¿Por qué se sigue manteniendo ese sistema? ¿Tú qué piensas sobre eso? Muy bien. Bueno, aquí, como siempre, hay muchos intereses. El modelo educativo que tenemos viene del siglo XIX, entonces, en el que buscábamos una manera de enseñar a la gente a entrar en el mundo de la fábrica, en una cadena de montaje, en una manera diferente a como estaban trabajando en sus lugares de una manera un poquito más anárquica, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí lo que necesitábamos era que supieran trabajar de una determinada manera. Y, bueno, pues el modelo de evaluación, o sea, no buscaba tanto la educación, el evaluarles, como el enseñarles a hacer las cosas de una determinada manera. ¿Qué pasa? Que si seguimos manteniendo esa estructura, pues, y no he conseguido evolucionar, y los diferentes gobiernos históricos que, pues, yo ahora mismo voy a cumplir casi 50 años, y todos los modelos educativos que he vivido, todo, nadie ha cambiado nada. Y se pasan la pelota, marean la perdiz, pero se mantiene el sistema como estaba. Te cambio el nombre de una asignatura, te cambio el temario, pero nadie se preocupa de manera de evaluar. Hemos pasado a evaluar a los profesores, a que los alumnos hagan evaluaciones 360, a que ahora se empieza a trabajar por proyectos, pero en las etapas donde realmente puntúa, o tiene valor lo que estás estudiando para tomar decisiones en tus etapas educativas futuras, o sea, a partir de secundaria, etc., se sigue evaluando por conocimientos. Entonces, yo te sigo poniendo un examen y cuéntame que eres capaz de vomitar todo lo que te he contado en el aula. Claro, lo que pasa es que eso, fíjate qué curioso, porque, claro, es así, y tú hablas seguramente con un profesor, y tú lo puedes experimentar, ¿no? Y seguramente estarán de acuerdo en que técnicamente, si tú hablas, te dicen, coño, pues habría que explorar otras cosas, pero el caso es que no se hace, ¿no? Y, claro, eso es un poco lo que a mí a veces me enciende, ¿no?, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Si tú estás viendo algo que se tiene que adaptar y algo que necesita la empresa, que necesita la sociedad, porque al final necesita gente competente, y competente no es gente que sepa recitar algo, ¿no? Y no se hace, pues ya te da por pensar en comodidad, en cosas que al final, lo mismo no es la razón, ¿no? Pero yo, claro, no me cabe otra explicación, que es que, joder, ¿sabes qué? Si no lo mueves, pues ya lo tenemos hecho y no hay que preocuparse mucho, a todos los niveles, ¿eh? No voy al profesor, voy al profesor, voy al que diseña el proyecto, voy al ministro y voy a quien haga falta. Entonces, lo que está claro es que eso al final también está influyendo negativamente en la forma de estudiar de la gente. Es decir, si a mí me evalúan con un examen, pues yo me memorizo y da igual que lo entienda o no, pero al final tengo que aprenderme esto. Y eso al final ya no es solo la evaluación, es que afecta a todo el sistema educativo. Y no tenemos gente competente cuando sale de los diferentes grados, ¿no? Pero bueno, después de esto, que ya me he quedado tranquilo, vamos a ver alternativas, ¿no? ¿No? Alternativas. José Manuel, vale. Desde tu punto de vista, ¿qué sería o cómo podría ser un buen sistema de evaluación, no? Pues es que la clave precisamente está que si formamos a alguien es con un objetivo, ¿no? Tiene que haber un para qué. Y luego lo que tendríamos es que evaluar efectivamente que ese para qué se ha conseguido, ¿no? Entonces, si ya partimos de que los programas formativos tienen que tener un objetivo, si yo solamente me formo por formarme, pues efectivamente evalúame de cualquier manera. Si da igual, si el objetivo es simplemente adquirir un conocimiento. Pero si yo te estoy evaluando para que puedas ser ingeniero de montes o que seas médico, pues lo que me tendrías que evaluar es que soy capaz de operar o que soy capaz de definir la estrategia para que no haya incendios o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las evaluaciones, desde nuestro punto de vista, y además como nosotros lo aplicamos en los programas que diseñamos para diferentes empresas, creemos que tiene que tener tres patas, ¿vale? Básicamente, tiene que haber una que mida la participación. Está claro que tiene que haber una vinculación, un compromiso con el programa que se está haciendo. Entonces, que la gente asista y que participe proactivamente debería medirse. Y deberías evaluar por ello. Pero eso es una medida higiénica. Oye, voy, asisto, hago lo que se me pide, participo en las acciones formativas. Pero luego tengo que valorar o evaluar de alguna manera la evolución que ha habido desde que entré, que se supone que no tenía ese conocimiento. Y esto no va solo de evaluar esos conocimientos, que hay una evolución. Y como cada vez más se introducen en los programas personas que sirven de guía, desde el coaching, desde el mentoring, desde la tutorización, esas personas y con las herramientas que disponen, tienen un montón de sistemas de poder evaluar esa evolución. Desde que la persona entra en el programa y tiene unas capacidades y unas habilidades que además cada vez más se está pidiendo no solo el conocimiento técnico, sino las actitudes y aptitudes que necesitas desde el punto de vista más de soft skills para poder cómo eso lo implantas en tu día a día. Ver cómo esa evolución forma parte de la persona y que cuando acabe, pasado ese tiempo formativo que tiene, realmente ha habido una evolución que va a poder aplicar en su día a día. Y, por ejemplo, hablábamos antes de formación comercial. Pues a un comercial no solo se le pide que conozca el producto, que conozca las características, etcétera. También se le pide que tenga unas habilidades para poder ofrecer ese producto al mundo. Y no solo habilidades para poder contarlo de comunicación, etcétera, también tiene que tener habilidades internas de autogestión, automotivación, gestión de la frustración, del no... Y eso hay que comprobar que lo has adquirido, lógicamente, y lo has desarrollado, ¿no? Claro, y cómo mides en un test que esas habilidades las tiene. O en un examen teórico, porque sé que hay un modelo teórico que me dice que para estar motivado tengo que hacer... Que hay motivación interna y externa, intrínseca, extrínseca... Eso no me sirve de nada. Y ahora esto cómo lo aplico, ¿no? Eso es. En mi día a día. Cómo te pongo casos en los que... Esa evolución sería la segunda pata, que habría que tener en cuenta en la evaluación de un programa formativo. Y, por último, los resultados. Pero resultados aplicables. Durante el programa tiene que haber retos, tiene que haber prácticas, tiene que haber entregables. Y todo ello se tiene que poder medir. Tiene que ser capaz de medir el impacto que genera en esa evolución que estamos pidiéndole a las personas. Es como cuando a mis hijos yo les veo que algunas veces me vienen después de un examen, es que ha habido el problema X que no he sabido hacerlo. Porque, vale, si te contaron una teoría que me la sabes recitar como un papagayo, los ejercicios que has hecho en clase los sabes hacer porque es repetir lo mismo que te han dicho. Es lo mismo que el conocimiento teórico que te han contado. Pero cuando te ponen un problema que es la aplicación de todo eso en un entorno nuevo, no sabes hacerlo. No has entendido nada de lo que hay. Eso es lo que tengo que poder medir. Que si yo te pongo una situación a la que no te has enfrentado antes, con todo ese conocimiento que tienes, eres capaz de aplicarlo, ponerlo de una determinada manera y a partir de sacar un resultado. Y lo bueno es que en la vida que tenemos, o en la aplicación de esos conocimientos en los programas que nosotros desarrollamos, no hay resultados buenos ni malos. Puede haber mejores soluciones que aceleren el tiempo de la solución, pero nunca haces nada que sea malo, porque por suerte no se nos muere nadie en los programas formativos que hacemos. Ver cómo pongo en práctica todo lo que hago sería la tercera manera de evaluar el programa. Vale, porque efectivamente, si es cierto que hay una parte, digamos, de conceptual y de contenido, que de alguna manera tienes que adquirir en la formación. Yo pongo un caso siempre muy fácil. Los títulos de cualquier cosa de conducción. Es decir, un título de conducir, un título de moto, un PER de embarcación de recreo, o si me apuras, un piloto de drones, o un piloto, si me apuras casi, de aviación, no, pero sí de privado de avioneta. Tienes una parte teórica que se basa en test. Vale, hay alguna práctica, pero al final es mucho machaqueo de test, test, test. Entonces, de los cuales, y eso te sirve para tener una cierta base. Ahora, evidentemente, eso no quiere decir que tú luego sepas conducir, o sepas pilotar, o lo que sea, ¿no? Y es más, los test, lo que producen o provocan es que tú has pasado, pero luego la curva de aprendizaje baja, y probablemente no te acuerdes de eso en unos meses. Luego, vale, no es. Y estoy de acuerdo contigo en que tienes que comprobar este tipo de cuestiones para ver el aprovechamiento. ¿Has dicho participación? Vale, esta no tiene demasiado, desde mi punto de vista, misterio, quiero decir, cómo asegurarlo. Evolución, ahí sí, podremos hablar un poco más. Hemos hablado del coaching mentoring, pero vamos a resultados, ¿no? Tú has dicho, tiene que haber retos, tiene que haber prácticas. Cuéntanos alguna experiencia que podamos visualizar, o escuchar, si somos auditivos, pero que nos ponga en la situación. Pues yo veo dos maneras. Bueno, todas las métricas que utilices para medir el resultado tienen que estar en algo que se pueda visualizar y que el propio alumno vea esa evolución, ¿no? Tiene que haber una especie de cuadro de mando en el que todo el mundo pueda ver qué estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo, qué resultados tengo, porque si no, y de hecho nosotros en todos los programas formativos que hacemos, que tienen una duración razonable, pues más de cinco meses, tienes que poner este tipo de elementos para ayudar a que el propio alumno se involucre y se comprometa y genera esa mínima competitividad con el mismo de, ostras, tengo que seguir mejorando, ¿no? Para poder estar, salir bien en la foto, ¿no? Que a nadie nos gusta salir feos, ¿no? Y de lado. Pero necesitas también herramientas gamificadas que para medir esos retos, esas prácticas, te permiten ir poniendo simulaciones, ir poniendo juegos, presentándoles esas situaciones. Al final, la formación es un entrenamiento, un entrenamiento simulado en un entorno donde hay seguridad y donde puedes equivocar todas las veces que quieras porque no hay castigo, no hay problema, no perdemos más que el tiempo de aprendizaje, que como estás aprendiendo, pues es un tiempo también ganado. Y cuando además es en grupo, consigues que aprendes además con otros, no solo aprendes tú de la experiencia de otros, también te sirve para ti aprender. Con lo cual, el que seas capaz a través de herramientas gamificadas y hay apps de móvil que te permiten hacer muchísimo juegos y poner retos, pedir evidencias de cómo se está consiguiendo eso, te ayudan de una manera muy práctica a ver el resultado de lo que se está consiguiendo. Y que todo eso, por supuesto, vuelque en ese cuadro de mando, si no, no tiene sentido. Vale, entonces, ¿ese cuadro de mando sería el mismo para todo el mundo o tiene que ver con ese para qué? Es decir, ¿cómo se diseñaría ese cuadro de mando? Pues nosotros cuando lo hemos construido siempre tiene varios niveles, ¿no? Porque una cosa es la información que ve el alumno relacionado con esos tres parámetros que decíamos, ¿no? La parte de compromiso, de oye, asisto, cumplo, además soy proactivo, etcétera. La parte de cómo evoluciono y la parte de los retos que me están planteando. Yo tengo unos objetivos de medición que me piden, de hecho nosotros solemos hacer que la propia acción formativa esté gamificada y entonces que tengas periodos en los que vayas midiendo, ¿no? Te pongo un objetivo y a ver, ¿lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Y al siguiente periodo te pongo otro objetivo y vemos cómo lo vamos consiguiendo. En los equipos comerciales esto es muy fácil, ¿no? Sí, exacto. Pero en otro tipo de eventos, pues con, por ejemplo, project managers, jefes de proyecto, con líderes o futuros líderes, vas midiendo otros elementos relacionados con comunicación, con la manera en la que ellos se autogestionan, con la manera en la que se relacionan con el entorno y todo eso lo vas midiendo a través de esas actividades, ¿no? Tiene que haber a nivel de persona, a nivel del individuo que asiste al curso, esos indicadores, ¿no? Y que no solo tenga el momento actual, sino que vea también la foto histórica para esa evolución que decimos. Pero luego a nivel de los responsables de estas personas, tiene que haber también una foto agrupada, por un lado, y por otro lado, que sean capaces de llegar a ver cada uno de ellos cómo están evolucionando. Porque seguro que, más allá del interés que pone la persona, puede haber otros elementos que le pueden ayudar o frenar a la hora de conseguir esos resultados, ese aprendizaje que le buscamos. Entonces, que haya una visión un poquito más global de todo el grupo y que pueda añadir información es muy útil. Y luego siempre tenemos una foto global de todo el grupo para que la organización, ¿qué necesita muchas veces el Departamento de Recursos Humanos? Datos que cuantifiquen el impacto que tienen en las acciones en las que están invirtiendo. Entonces, de esta manera también le estamos dando esa información. Ahora mismo estamos en un programa con una entidad de servicios de este país muy grande en la que el programa de acogida vamos midiendo cómo va la gente utilizándolo, todos esos materiales, cómo se van integrando. Y sobre todo lo que queremos es acelerar el tiempo en el que ya empiezan a dar resultados a la organización. Bueno, pues empezamos con el programa que eran tres meses de contenidos, de actividades, etc. Ahora hemos conseguido que en un mes sean capaces de hacer el mismo contenido que antes eran tres meses. Y más del 75% de personas son capaces de acabarlo en el tiempo que les ponemos. Esto que es una medida muy tonta, hasta hace un año no tenían esas métricas y no sabían qué contenidos funcionaban, cuáles no, qué era útil para los asistentes. El proceso de acogida se perdía en muchísimos de los elementos que les tenían que entregar. Entonces nosotros hemos gamificado el que puedas entregarle, que te puedas hacer una foto con los entregables que te van haciendo, que tengas reuniones con las diferentes personas de la organización, que eso lo subas al entorno para que se vea que realmente estás cumpliendo con todos los hitos de ese proyecto de acogida. Y no solo le sirve al alumno para ese tiempo de proceso, sino también le sirve a la organización para ver qué está cumpliendo y cuáles son los hitos de mejora dentro del proceso de acogida que tienen los empleados. Bueno, es que es apasionante. De todo lo que estás contando, que efectivamente implica una adaptación muy importante a la realidad también concreta de ese para qué, porque ese cuadro de mando me imagino que es parametrizable, a partir de aquí es que nos interesa medir en cada caso y demás. Pero hay una cosa que en algunas ramas o disciplinas está, bueno, pues yo creo que conseguido, o por lo menos se va en esta línea, en otras no, que es importante. Por ejemplo, en medicina, por la cuenta que nos trae, sí que está más trabajado el sistema de evaluación de competencia, con el famoso MIR, por ejemplo, en el que tú no apruebas hasta que no estás trabajando. Es decir, el propio trabajo forma parte del título. En cambio, hay otros títulos, pues que no es así. Tú apruebas y se supone que ya puedes ejercer lo que sea, pero no lo has hecho nunca. Y entonces ahí se notan las diferencias. ¿Hasta qué punto ves tú que, porque claro, es difícil de manejar, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto incluirías siempre la práctica real dentro de la evaluación para decirte, te doy el sello, digamos, en la formación? Según estabas comentando, me estaba acordando de una frase que me dijo mi padre el día que acabé la carrera. Yo hice informática y me dijo, te acaban de dar el permiso para que aprendas a aplicar todo esto, ¿no? No es que sepas de informática ni de ordenador y si te ponen delante un ordenador sabrás hacer tres chorradas, pero te acaban de dar el permiso para que ahora sí pongas en práctica todo esto, ¿no? Entonces, ahora empieza realmente tu periodo de prácticas. Y, de hecho, él siempre decía que deberíamos pagar porque trabajar en las organizaciones, porque ese periodo de aprendizaje pues es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, salvando los comentarios, las estancias y la época, etc., creo que precisamente iba hablando de eso, ¿no? De esto no acaba solo porque tú hayas acabado un contenido teórico que te ha dado unos conocimientos técnicos. Esto va de luego ponerlo en práctica, aprender, y hay un tiempo de aprendizaje para que luego tú ya puedas ir trabajando. Antiguamente los artesanos era el alumno, ¿no? El aprendiz que entraba en el gremio y estaba ahí con el taller del artesano y hasta que no pasaba oficial no se consideraba que realmente tenía capacidad para poder hacer trabajos por su cuenta, etc. Entonces, ese trabajo de aprendizaje, de prácticas, debería ser parte de todos los programas formativos para que, de alguna manera, pudieras validar que ese conocimiento técnico lo has aplicado, que tiene sentido lo que estás haciendo, que das resultados y a partir de ahí ya sí, puedes poner en práctica y puedes ganar por ello. Es que eso, efectivamente, siempre que se pueda, ¿no? Y yo creo que se puede casi siempre, pero bueno, de alguna manera, incluir, yo creo que es básico. Yo también tengo una experiencia personal. Cuando acabé de hacer económicas empresariales, mandaba currículums y tal, y la primera entrevista de trabajo que tuve fue para una posición que querían alguien que manejara contabilidad. Yo había estudiado cuatro años de contabilidad porque hice la rama de empresariales y en aquel momento eran cinco años la carrera, ¿no? Había hecho cuatro años de todo tipo de contabilidades, desde Fray Lucas Pacioli hasta la contabilidad de análisis de balances y demás. También es verdad que hice cuatro años y me catearon los cuatro años. Los tuve que repetir en dos veces porque la contabilidad nunca ha sido lo mío, pero yo me presenté, soy economista. Y me pusieron un caso de análisis de balance. ¿Tú crees que entré? Sí, de coña. O sea, primero, no tenía nada que ver con cómo yo hacía los exámenes con una especie de asiento con una crucecita en medio. Es que era una mecanización que había que me la dieron y digo, ¿y tú qué es? ¿Cómo lo leo? O sea, es que no sabía ni leerlo. O sea, una cosa... Y era economista, ¿eh? O sea, que te voy a decir que... Y eso es un poco a lo que voy. Si a mí me hubieran hecho un simulador, por lo menos un simulador, o me hubieran mandado unas prácticas como parte de mi título de cinco meses a un sitio a trabajar de contable, probablemente cuando llego al mercado pues ya tendría esa consideración. Fíjate, tú lo has dicho antes con los ejemplos de aprender a conducir, aprender a pilotar. Tienes tu parte de conocimiento técnico, teórico, para entender el entorno en el que te mueves, la señalítica, etcétera, los aparatos. Pero luego tienes que sí o sí pasar por un examen práctico. Porque no te puedo soltar con un coche, con un vehículo, ahí a armar la parda, ¿no? Por las carteras, pues esto es lo mismo. No debería poder salir un licenciado, un ingeniero al mundo sin un periodo de prácticas donde pueda aplicar esto de una manera razonable. Entonces, y llévalo a cualquier saber, que estudiemos habitualmente. Si ya antiguamente se hacía todo esto, ¿por qué lo hemos perdido? Y nos quedamos solo con la parte teórica y darte un sello diciendo que tienes el conocimiento técnico. Perfecto. Y ahora ya simplemente una última cuestión. Porque, claro, mucha gente estaría diciendo, hombre, esto lo veo cuando estamos hablando de una carrera universitaria o lo veo cuando estamos hablando de un programa de una duración, bueno, pues ya digamos concierta enjundia, ¿no? Porque montar todo esto... Imagínate toda la formación que hacen las empresas. Vosotros sois especialistas. Nosotros también, tanto Isabel como yo, nos dedicamos a ello. Y estamos dando seminarios de ocho horas, ¿no? Por ejemplo, un día, ¿no? De lo que sea. ¿Merece la pena o se puede hacer algo para evaluar mejor la formación de un seminario de ocho horas? Claro que sí. Porque, de hecho, el medir esas acciones que aparentemente son tan cortas en el tiempo, el impacto que generan... Pero es que, primero, para el propio formador. Para saber que lo que está haciendo sea útil para las personas que lo están recibiendo. Pero es que los alumnos, el ver esa evolución que han tenido, incluso que de ahí van a surgir un montón de oportunidades adicionales porque les abrimos un montón la mente para que puedan hacer otras cosas, si no lo mides, no eres capaz de ver el impacto que va a tener. ¿Cómo lo medimos cuando es una acción tan corta? Pues ahí habría que buscar, en función de ese tipo de actividad, el tamaño del grupo, etcétera, la herramienta que no penalice el que le tengan que dedicar un tiempo a hacer ese test, a medir, a asegurarnos que... Cuando hablo de test no hablo de un test con casillas, sino de la parte de medición que ayude a cuantificar esto a qué impacto va a tener. Nosotros cuando hemos hecho, sobre todo en team buildings, que la gente acaba en alto, acaba súper divertida, ya ponte a medirle para ver... Lo hacemos. Y eso lo medimos en cuanto a los compromisos que se llevan para a partir de ahí aplicarlo en su día a día. Entonces, en función de la profundidad de esos compromisos, cómo luego se puede hacer seguimiento desde la organización a esos compromisos, te da herramientas súper sencillas para poder aplicarlo. Y es una acción muy corta de una jornada o media jornada, pero ya te llevas un tangible que te sirve para medir el impacto que he tenido. Exacto. Y es más, es que una formación al final no son las ocho horas, quiero decir, tú puedes tener las ocho horas, pero si sales de allí con deberes debajo del brazo, el hacer luego un seguimiento, bien dentro de la compañía o bien por parte de la misma formadora, si quieres, que haya hecho el tema, pues es absolutamente sencillo y yo creo que es fundamental. Decir, oye, te comprometiste a poner esto en marcha. ¿Lo has puesto en marcha? ¿Qué tal te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Pues para seguir estableciendo ese hábito. O sea, hay mil formas si queremos ser creativos para salir de la evaluación tradicional. Totalmente. Fenómeno. Bueno, nosotros de hecho somos unos fans de los planes de acción individual. Al acabar los programas te tienes que llevar bajo el brazo como tú bien has dicho. Y ahora con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a llevar a mi día a día? Y a partir de ahí que la propia empresa te pueda hacer un seguimiento de todo ello. Perfecto, pues vamos, súper interesante. Muchísimas gracias. Ya sabes que esto es así. Hemos llegado a donde íbamos. Muy interesante el tema de hoy. José Manuel Ramos, CEO, director, fundador de Hub7 Solutions, expertos en formación, pues es quien ha estado con nosotros y bueno, pues yo creo que al final con muchas ideas que podemos poner en marcha de manera inmediata. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y seguimos dentro de este mismo área, de esta misma sección, aula empresarial, pero ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de meditación. Muchas veces pensamos que la empresa es un ente absolutamente racional, frío, sin emociones y que por tanto las diferentes disciplinas que van destinadas a trabajar el desarrollo personal no son de aplicación en la empresa. Cuando alguien practica yoga, medita o trabaja su crecimiento espiritual, lo hace en su ámbito personal. Esto no tiene nada que ver con la empresa. No se nos ocurre ubicar estas disciplinas en este maravilloso mundo empresarial, pero también tan árduo. Pues hoy vamos a desmontar el mito, vamos a hablar de la importancia que tiene la meditación para conseguir resultados empresariales. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra entrenadora cerebral mental de cabecera, Isabel Sousa, que para quien no la conozca todavía, el otro día me llamó una persona, oye, yo no conozco todavía a Isabel y me extrañó, hacía ya tiempo que no recibía esa llamada, os digo algunas cosas sobre ella. Isabel es fundadora y directora del Instituto de Neurocoaching. Durante 18 años se desarrolló profesionalmente en empresas multinacionales como Colgate Palmolive y Pernod Ricard, ocupando el puesto de directora comercial durante 10 años. Hace más de 15 años cambió su rumbo profesional para enfocarse en lo que más le interesaba de las empresas, las personas. Se formó como coach, experta en PNL, técnicas de aprendizaje de alto impacto y distintas disciplinas de desarrollo personal y profesional, hasta que finalmente encontró en la neurociencia el aliado perfecto para entender y facilitar el cambio en las personas. Le gusta definirse como brain trainer, que es un profesional que facilita el entrenamiento mental y emocional para alcanzar el éxito. Coautora del libro Neurociencia aplicada al coaching y por supuesto colaboradora de este programa desde sus inicios. Muy buenas Isabel. Hola, buenos días. Vienes igual de zen, o sea, estás igual de zen que hace unos minutos. Igual, igual, igual. No hemos conseguido ponerte nerviosa. Bueno, bueno. Te voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué este tipo de técnicas, la meditación, el yoga, la risoterapia, muchas cosas, se ubican a nivel personal y no se han considerado tradicionalmente en el ámbito empresarial? Porque incluso hay personas que las consideran como de florecillas, ¿no? Es que esto, ¿no? De happy flower, ¿no? De happy flower. Es que voy a meditar, es que tú eres muy happy flower. Esto, aquí estamos en la empresa, ¿no? ¿Por qué tenemos esa creencia o por qué pensamos así? En el caso concreto de la meditación, ¿no? Tiene mucho que ver, yo creo, con los orígenes totalmente fuera del marco de la empresa, que son orígenes más espirituales, se mezcló mucho, hay muchos tipos de disciplinas luego alrededor de todo esto. y yo creo que se desubicó tanto del mundo de la empresa que no parecía que cupiera en él. Pero si te fijas, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no?, que se dio cuando Daniel Goleman lanzó el libro Inteligencia emocional. Antes de eso no se podía hablar de emociones en la empresa, pero basta que alguien lo situara dentro del marco aceptable para la empresa para que todo el mundo empezara a hablar de emociones en la empresa, ¿no? Entonces, aquí con la meditación, por ejemplo, ha pasado lo mismo. Estaba en ese entorno espiritual medio happy flower de oriente de que te vas a la montaña y alejado del mundanal ruido, pero ha habido alguien que lo ha cogido y ha dicho no, no, perdóname, es que esto es un entrenamiento mental fabuloso que tiene unos resultados probados, como decíamos antes, ¿no? Y lo enmarco dentro de un entorno asumible a la empresa y a Occidente, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que ha hecho Davison con los estudios que ha hecho a través de, bueno, resonancias magnéticas de los cambios del cerebro al meditar y de John Kabat-Zi con todo el tema que es, bueno, al hilo de eso todo el tema del mindfulness, ¿no? Me encanta lo que has contestado porque además estoy, vamos, totalmente de acuerdo pero además es que me ha gustado mucho la explicación porque es muy clara y es muy evidente. Partimos, digamos, de un cambio de paradigma. Al final, hasta que alguien no va y sitúa eso dentro de un marco, pues no cuenta, ¿no? De hecho, eso va muy en línea con cosas que antes tampoco se podía hablar, felicidad en la empresa, ¿cómo que felicidad en la empresa? Y ahora hay programas y hasta directores de felicidad, ¿no? Temas de emociones que tú has dicho, temas de incluso conciliación que hoy en día es que como no concilies, bueno, pero eso de conciliación es relativamente nuevo como término y era... Y fíjate, cuando tú hablas con algunos directivos, incluso algunos jóvenes que es lo que a mí me preocupa un poco más todavía, te encuentras el paradigma anterior todavía, ¿no? Es decir, para ser directivo, si nos ponemos en el ámbito de personalidades, hay que ser rojo en el disc. Es decir, es que los verdes son florecillas. Es que yo, para ser directivo aquí tienes que ser cañero. No, vamos a ver, eso no tiene por qué ser así, ¿no? De alguna manera tenemos que integrarlo porque al final lo que yo siempre digo es detrás de las organizaciones hay personas y como las personas no son robots, a partir de ahí hay una parte emocional importante que hay que generar, ¿no? Hay que gestionar. Fenomenal la explicación que has dado al principio, ¿no? Pero vamos a ir entrando en el tema. ¿Qué es eso de la meditación? Concretamente, ¿en qué consiste? Cuando hablamos de meditar, ¿de qué estamos hablando para que nos enteremos? Vale, yo te voy a, para romper un mito, porque cuando tú hablas de meditación, así en general, lo primero que la gente te dice, no, es que yo no puedo meditar porque yo, eso de poner la mente en blanco, no soy capaz, digo, lógico, porque tu mente no viene preparada para estar en blanco y nunca está en blanco, pero es que la meditación no consiste en poner la mente en blanco. Eso es algo que me gustaría aclarar que no consiste en eso. Entonces, ¿qué es lo que en sí consiste la meditación? Bueno, es un ejercicio que realmente lo que te va a fortalecer es tu mente, tus emociones, tu autoconocimiento, tu capacidad de concentración y tu capacidad de autogestionarte mucho más eficazmente en la vida, ya sea personal como profesional, porque uno no solo cambia a nivel profesional, sino que realmente para cambiar profesionalmente uno tiene que cambiar personalmente, como persona y como digo yo, incorporar esas habilidades que te convierten en la persona que consigue las metas que tú quieres. Entonces, parte de ese entrenamiento para mí y está ahora demostrado además científicamente, por eso hablo desde el punto de vista de la neurociencia, la meditación, bueno, pues parte de ese entrenamiento siempre involucra entrenar tu mente, porque, bueno, la mente viene como viene y no viene preparada para determinadas cosas que queremos conseguir y un buen ejercicio muy completo es la meditación, ¿no? ¿Y qué efectos tiene eso en el cerebro? Entonces, porque hablas de entrenar la mente, pero... Sí, sí, bueno, yo te voy a mencionar estructuras cerebrales para que veáis que esto es algo realmente científico, ¿vale? Que los efectos no los voy a decir en plan genérico, sino que voy a decir a qué estructura afecta. Bueno, afecta a varias estructuras, voy a nombrar cuatro o cinco de las más importantes. Uno, el corte prefrontal, que es la parte que está justo detrás de la frente, que es, bueno, pues, digamos, la parte ejecutiva que nosotros tenemos de poder reflexionar, pensar, solucionar problemas, bueno, pues, eso, lo que potencia en esa zona del cerebro es aumentar la atención, el razonamiento, la capacidad de concentración y la toma de decisiones. Luego, por otra parte, la amígdala, una estructura que está muy relacionada con, bueno, que es el centro, por decirlo así, del cerebro emocional. Bueno, pues, es que la meditación te ayuda a regular tus emociones y a autogestionarte emocionalmente. ¿Qué más? El hipocampo, otra estructura que tiene mucho que ver y que está relacionada con la función de la memoria y el aprendizaje. Bueno, pues, a través de la meditación, se potencia esas capacidades en ti. ¿Qué más? La ínsula, que es otra estructura dentro del cerebro, bueno, pues, que te ayuda a tomar conciencia corporal y propia excepción, es decir, la percepción que tú tienes de ti para adentro, o sea, de tu piel para adentro, ¿no? la conciencia que tienes de cómo estás en ese ámbito. Y luego, hay un último apartado que afecta a la corteza prefrontal izquierda que es, bueno, pues, la capacidad, el meditar modifica tu capacidad para inhibir emociones negativas y potenciar emociones y pensamientos positivos. Entonces, esto está demostrado científicamente. Esto es, pues, fíjate, ya simplemente habiendo escuchado eso, ya se me ocurren muchas cosas de la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero a ver cómo lo ves tú, ¿no? Claro, evidentemente, dices, joder, pues esto es, perdónadme cojonudo, ¿no? Al final dices, oye, ¿y qué beneficios tiene entonces esto para una empresa, para una organización, la meditación? Entonces, si provoca estos efectos, ¿qué beneficios tiene para una organización? Tiene muchos beneficios porque beneficia mucho al desarrollo de la persona. Claro. Entonces, fíjate si tiene beneficios que, por ejemplo, una empresa líder y creo que no es nada sospechosa de ser Happy Flower es Google. Bueno, pues Google tiene zonas de meditación en todos sus centros, con lo cual te indica que algo bueno y positivo tiene, y de resultados tiene esta práctica. Pero, mira, para empezar, ¿qué es lo que te ayuda la meditación? La meditación lo que te ayuda es a estar en el aquí y en el ahora, en el presente, impedir que tu mente haga lo que hace, que es, como viene preparada, divagar, ¿vale? Irse de los temas, descentrarse, vagabundear, que dicen, mente errante, ¿no? Bueno, pues, claro, cuando yo soy capaz de colocar mi mente en un punto y centrarme y concentrarme en algo, ¿qué pasa? Que tengo mayor capacidad de profundización, mayor capacidad de concentración y desarrollo mejores soluciones, porque tengo mayor concentración y mayor atención. Por tanto, claro, la atención es fundamental porque a lo que yo no estoy atento no existe en mi mundo, aunque esté pasando, pero si yo no le presto atención, eso no existe. Y hoy justamente lo que se está fomentando es la dispersión mental, que eso no produce resultados, porque la concentración y la atención lo que te lleva es a aumentar tu productividad, es decir, a que des mejores resultados. Esto es una cosa, pero ¿qué más? En el proceso de meditación tú lo que ayudas o lo que te vas a dar cuenta es de la naturaleza de tu mente. O sea, tu mente, te das cuenta que es dispersa, que tu mente es reactiva, es decir, es muy impulsiva, es negativa, es decir, se fija en lo negativo antes que en lo positivo y le da mayor espacio mental y es una mente crítica y, bueno, perfeccionista y con ganas de, bueno, pues de criticarte continuamente, ¿no? Entonces, claro, tú al final si conoces cómo tu mente funciona y la cantidad de pensamientos idiotas que tenemos y sin ninguna utilidad ni productividad, bueno, tú te das cuenta que este elemento hay que entrenarlo, no dejarlo a su libre albedrío como viene preparada. Entonces, la meditación al final lo que, los beneficios que te da es, yo lo pongo en una metáfora, es como pasar de tener un caballo desbocado a tener un caballo de doma. Un caballo de doma, cuando tú lo tocas, enseguida responde como tú le has enseñado. Un caballo desbocado, da igual que tú le tires de las riendas, que le des con los talones, que el caballo va a su bola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos tener en la vida? ¿Uno u otro? Porque venimos con el caballo desbocado. O el salvaje, como tú lo quieras, el potro salvaje, como tú lo quieras poner. Entonces, necesitamos de estas prácticas para mejorar todo esto, esta dispersión. Entonces, ¿qué más mejoras? Algo importante. Te da la meditación con el tiempo, con la práctica, te da claridad mental. Y eso te ayuda en la toma de decisiones. Porque te ayuda a separar el trigo o la paja. Y te ayuda a quedarte con lo fundamental, a entender que no todo es igual de prioritario. Y que no todo es igual de importante. Con lo cual, primero, captas más la información, ¿vale? Porque estás centrado en el tema, no estás ahí en tu mente divagando y dejando que te planteen oye, si esto pasa, ¿qué consecuencias? No, no, estás en el presente, en el aquí y ahora. Y además, lo estás procesando de forma emocionalmente equilibrada y estable. Con lo cual, bueno, pues te ayuda muchísimo a tomar decisiones, lógicamente. Pues fíjate que lo que estás comentando, yo creo que los beneficios son evidentes, pero lo que estoy pensando es que la gente en las empresas realmente medita muchísimo, ¿no? Porque yo en las empresas siempre veo a la gente que no se dispersa nunca, es decir, además que todos tienen un equilibrio mental y manejan ese caballo desbotado, estoy de verdad, me lo encuentro cada día. No son nada reactivos, ¿verdad? No, no, además tiene una claridad mental grandísima y toman las decisiones con una reflexión y una certeza grande y desde luego priorizan fenomenalmente, la gestión del tiempo es una cosa que se maneja, por lo cual me imagino todo el mundo haciendo cuando llegan meditando, ¿no? Todo lo contrario, fíjate los beneficios que se podrían sacar para la organización, pero necesitamos el cómo, cómo meditamos. Bueno, pues una cosa última de los beneficios que para la parte de relaciones, gestión emocional y capacidad de interrelación con las otras personas es fundamental porque te ayuda a comprender al otro, a la medida que tú te comprendes a ti mismo entiendes también las dificultades y las limitaciones que pueda tener el otro y que sobre todo que el otro puede compartir no compartir contigo su visión del mundo y tener otra valoración distinta que puede ser igualmente válida. Tolerancia, efectivamente, sí. Entonces, yo creo que hay multitud de beneficios. Y ahora vamos a... A entrenar, porque claro, yo llego a la empresa y digo, oye, aquí hay que meditar porque esto es muy bueno para la empresa y ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues desmitificando los temas, no me tengo que poner ni el incienso ni los sonidos, yo puedo meditar en cualquier momento porque meditar es concentrar la atención en lo que ellos llaman, la gente que medita, un soporte, es decir, un objeto, una sensación, un sentimiento, un pensamiento, pero centrar tu mente en una cosa nada más y observar como cuando tú quieres centrar la mente en una cosa, como la mente no está acostumbrada, la mente se desvía siempre, se desvía siempre. Entonces, ¿realmente en qué consiste la meditación? La meditación consiste en darme cuenta de que me he desviado, poner la atención y ser consciente de que me he desviado y volverla a traer. Hay mucha gente que me dice, es que yo me siento, claro, como es, te sientas tranquilamente y dedicas un tiempo a poner tu atención en un soporte, en un medio, en un objeto, ¿no? Y observar cómo esa mente va y viene y la gente me dice, es que yo me disperso muchísimo, es que lo hago fatal. No, no, no. Si lo que tú estás practicando, como decíamos antes, en la realidad, es desarrollar tu capacidad de conciencia de que te has ido y volver. Eso es lo que, es que necesitamos que te vayas, porque si nunca te vas, ya estás, ya no tienes nada que practicar. Aquí, lo que estás entrenando es cómo volver. Eso es. Y fíjate que los grandes meditadores, y lo han medido a nivel de resonancia magnética, no es que su mente no se vaya, su mente se va, pero tienen una capacidad rápida de darse cuenta y volver al soporte. ¿Cuál es uno de los soportes más utilizados? La respiración. Porque el tener tu mente centrada en cómo inspiras y cómo expiras, bueno, pues es un buen ejercicio y una buena práctica que además está muy relacionada a estados de ánimo, de tranquilidad. Es decir, nosotros, para relajarnos, necesitamos respirar de cierta manera. Cada emoción tiene su tipo de respiración. Entonces, esta práctica te ayuda también a estar centrado en la respiración y producir un efecto de relajación general que eso permite que encima puedas, pues, centrarte todavía mejor. Cuando estás relajado tienes mayor capacidad de concentración. Perfecto, respiración. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de meditación, digamos, un poco más ortodoxos que se suelen practicar? Uno se llama shamatha, que es calma mental, que consiste precisamente en estar pendiente y atento de las sensaciones de la respiración, pero solo entre, digamos, lo que es la nariz y el labio superior, es decir, solo esa parte. Esa sería una, que es calma mental, y otro, vipassana, que sería cómo hacer el escáner corporal, ir dándote cuenta de cómo las sensaciones que hay en tú, en cada parte de tu cuerpo, si te picas, si no, si estás a gusto, si no, pero sin emitir juicios, ¿vale? Simplemente el análisis corporal. Entonces, bueno, pues son ejercicios que todos podemos hacer en cualquier momento, incluso, fíjate, los puedes hacer con los ojos abiertos. Incluso lo puedes hacer cinco minutos. Está demostrado que cinco minutos al día de una buena meditación sirve para empezar a notar cambios en tu cerebro y en esas estructuras de las que hemos hablado. Vale, pero cómo sería, vaya, perfecto, pero cómo sería la guía, o sea, porque yo llego y digo, vale, voy a concentrarme en lo que siento, pero ¿hay alguna guía? ¿Tengo que ponerme en música? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo va eso? A ver, aquí a lo más sencillo, lo más simple, que es como se practica realmente la meditación, tú te sientas en tu posición de, no voy a decir deloto, pero de piernas cruzadas, sobre un cojín o sobre, bueno, una alfombra mullidita y simplemente yo lo que hago cuando lo practico es primero tomo unas respiraciones para calmar la mente, para calmarme yo y a partir de ahí ni música, ni crótalos, ni tambores, nada, tú ahí te cierras los ojos porque eso lo que hace es que el cerrar los ojos produce que pongas la atención hacia adentro en vez de hacia afuera y te distraigas más, o sea, puedes meditar con los ojos abiertos pero tienes que tener más práctica porque te distras más, ¿no? Cierras los ojos y empiezas a respirar y empiezas a observar las sensaciones de el aire entrando, el aire saliendo, el aire entrando, el aire saliendo, pero en ese momento te das cuenta que la mente se va, bueno, pues el ejercicio, la meditación es traerla otra vez aquí a tu respiración, de repente viene un pensamiento y te das cuenta cómo te vas al pensamiento y en un momento ya estás haciendo la compra, la comida del sábado y al niño que lo llevas al colegio, ¿no? Bueno, pues otra vez volver tranquilamente. De repente viene una emoción, me estoy poniendo nerviosísima porque esto no funciona. Pues dejarlo, o sea, verlo, observarlo, pero tú volver a tu respiración. Entonces, todo eso, todo ese ejercicio es lo que al final te va dando esa transformación en el cerebro, esa calma mental, esa capacidad de gestionar tus emociones y de autoconocimiento autoconocimiento porque ahí es donde te das cuenta que en la mente si no la entrenas caballo salvaje o desbocado, lo que tú quieras. ¿Y cuántos días tienes que meditar para entrenarte ya y ser un súper meditador? Pues puedes meditar, nada, todos los días cinco minutitos, lo que tú prefieras. Lo que pasa que también te digo que esto engancha. Es decir, cuando tú consigues concentrarte y hacer el ejercicio, te vas dando cuenta del estado mental en que tú te quedas y claro, eso cuando estás empezando a practicarlo, ese estado emocional o ese estado anímico se pierde en un segundo. Sí, sí, está claro. Pero a medida que practicas, ese te va quedando a lo largo del día. Entonces, tiendes a practicarlo más y más porque es un proceso de autodesarrollo y autodescubrimiento muy importante que te va a dar muchos beneficios para la empresa y para tu vida en general. Y para ti. Oye, fenomenal. Un gran entrenamiento también el de hoy y lo vamos a empezar a practicar pero ya mismo, vamos. Bueno, date cuenta que el hombre más feliz del mundo es un gran meditador. O sea, que es un francés, Ricard Mathieu, el hombre más feliz del mundo. De todas formas, me quedo con ese dato porque ahora ya me obligas a tener un programa para preguntarte y no ahora, por favor, por qué es el hombre y quién dice que es el hombre más feliz del mundo. Pero bueno, eso, llegamos a las métricas y alas. Como lo han medido, ¿no? Como lo han medido, ¿no? Con la silla de la evolución. Está medido científicamente. Sí, bueno, bueno, vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias Isabel también por haber estado. De nada, José Ramón, encantada. Y vamos ahora muy rapidito en solo tres minutos a daros el tip comercial en nuestra última sección desafío comercial. Y hoy en desafío comercial el tip comercial lo he titulado autoformación, una práctica diaria muy recomendable. Hasta ahora tú has llegado donde estás por lo que sabes. Cualquier progreso que hagas de aquí en adelante implicará que tendrás que aprender y practicar algo nuevo. Una cualidad de los líderes, de las personas que consiguen los mejores resultados en las diferentes áreas en las que están comprometidos es el compromiso que tienen precisamente con su propia formación y crecimiento personal. Trabajan a diario en aprender nuevas cosas y en ponerlas en prácticas. Mejoran su formación y sus habilidades. Nunca se muestran autocomplacientes y satisfechos con lo que saben. El aprendizaje continuo forma parte de su forma de entender la vida. Alguien dijo hace años que con una hora al día de estudio en el área que tú decidas es suficiente para convertirte en uno de los cinco mejores del mundo en ese campo. En solo tres años dedicando una hora te convertirás en uno de los mejores en tu campo de actividad. Al fin y al cabo estamos hablando de más de mil horas de formación y desarrollando algo concreto. Además, compra y lee libros sobre el ámbito que desees desarrollar. Esto es una recomendación que te hago ya. Si lees una hora al día significa que leerás aproximadamente un libro por semana o lo que es lo mismo 50 libros al año o 500 libros a los 10 años. Esto te situará entre los primeros. Los mismos resultados obtienes si escuchas podcast o ves vídeos interesantes en internet. Todas las disciplinas están llenas de verdaderos maestros que comparten sus conocimientos y sus mejores recetas. Piensa en tu dedicación habitual en este momento. ¿Cuántas horas has dedicado a aprender y a formarte específicamente en este área concreta? En las ventas, por ejemplo. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que mil horas son bastantes horas. Con lo cual no hemos llegado en muchos casos a ello. Mil horas la puedes hacer a una hora diaria y fíjate dónde llegas. Esto es lo que le pasa en tres años. Te conviertes en uno de los mejores en tu campo en el mundo. Pero en cinco años te puedes convertir en una autoridad ya directamente en ese campo y en otros más. Podría merecer la pena. Al final, todo esto son números y números, pero la idea es que si tú dedicas un espacio muy cortito cada día, lo decíamos ahora en el ámbito de la meditación, pues lo dedicas al autoaprendizaje, a leer, a escuchar podcast, a ver vídeos que te ayuden a aprender, en poco tiempo, parece que no es demasiado, pero en poco tiempo has asumido o has dedicado muchísimas, muchísimas horas que probablemente ahora en años no hemos sido capaces de dedicar. Además, puedes autoformarte en momentos en los que no provoque interferencias en tu día a día. Cuando sales a hacer deporte o a darte un paseo, cuando estás en la sala de espera de una clínica, cuando estás en la peluquería, cuando te tumbas en el sillón de tu casa, con la práctica te vas a dar cuenta que formarte es un vicio. Esto también crea adicción, como decíamos antes. Ya no vas a poder pasar sin tu momento de desarrollo. Internet, además, que te voy a contar, es una fuente inagotable de recursos de aprendizaje y muchos de ellos gratuitos. Lee todo lo que puedas relacionado con tu campo de actuación. Suscríbete a newsletters en Internet que tengan que ver con el tema en el que te quieres desarrollar. Escucha podcast, ve vídeo. No escatimes en tu formación. Autoformarte, al final, es una inversión rentable sin duda. Ya sabes que todo resultado conlleva inversión. Incluso económica. Y sabes que cuando comprometes algo de dinero en un objetivo parece que te comprometes más. Por eso una recomendación que te hago es que, por ejemplo, podrías comprometer o comprometerte tú mismo a invertir el 3% de tus ingresos en tu desarrollo personal y en tu formación. Es una forma, una manera de que parte de lo que ganas y de lo que ingresas revierta directamente en tu propio beneficio. Insisto, el hábito azalmonje, dicen por ahí, todo es una cuestión de ir interiorizándolo. Dedica 5 minutos no, pero dedica media hora al día a tu autoformación y estarás dentro de un tiempo muy cercano viendo a otra persona. Alguien que dirás, coño, este era yo hace 6 meses, fíjate dónde estoy ahora. Pero es que en 5 años dirás, me he convertido en un verdadero profesional. La autoformación, uno de los empleos más rentables de tu tiempo. Bueno, y hasta aquí el tip comercial de hoy y el programa de hoy. Hemos tenido a Isabel Sousa, hemos tenido a José Manuel Ramos, hemos tenido a Pedro Rodríguez y su banda en el control y os hemos tenido a vosotros. Aprovechamos para desearos un buenísimo fin de semana y nos vemos si nos escuchamos el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!